¿Qué tal a todos? Aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy vamos a hablar del pivote. Os voy a dar un par de ejercicios para ayudaros con un pivote un poco más comprometido, un poco más exagerado, más agresivo en la bajada, para intentar minimizar un poco el papel, el protagonismo de las manos y los brazos en la transición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este, que creo que habíamos utilizado en alguna otra ocasión, en otro vídeo, igual hace más de un año creo. Esto es un palo de alineación que he metido en el agujero de la empuñadura, ¿vale? Y esto hace de referencia para la calidad del pivote en la bajada, ¿vale? La idea es, en aquel vídeo, quizás lo añadiré a la descripción de este vídeo, pero la idea es, con el palo en las manos, seguir pivotando en la bajada lo suficiente, como para evitar que el palo te toque en las costillas del lado izquierdo del torso, ¿vale? Si tiendo a tirar más de manos y brazos y mi cuerpo está menos involucrado en la bajada, el palo, el palo de alineación que he metido aquí en la empuñadura, pues me va a tocar enseguida, ¿vale? Ves aquí, esto es un pivote relativamente pasivo, es más una sensación, tengo más una sensación de bajar el palo con manos y brazos, que es lo que provocaría con la bola delante, pues, posibilidad de golpes pesados para evitar eso, pues, en un encogimiento de los brazos, así filazos, muchas veces, pues, si llegas a tocar la bola limpiamente, pues, en un exceso de loft en el palo, la bola vuela con cierta, un vuelo cierto, algo débil, bastante alta la bola, y con el palo de alineación metido en la empuñadura del palo, te obliga, para evitar que te toque, te obliga a involucrar, a hacer participar mucho más el cuerpo en la bajada, así vas a tender a favorecer la llegada del palo con las manos un poquito más adelantadas respecto a la cabeza del palo, que es lo que se ve en la tele. Tampoco tiene que ser una gran inclinación hacia delante del palo, pero sí que las manos deberían llegar a la bola primero, y después la cabeza del palo con la varilla inclinada ligeramente hacia delante. Entonces, eso es una idea. Si no tenéis un palo de alineación, pues, la semana pasada, en la ferretería que tenemos aquí al lado de la academia, pues, compré un tubo de PVC, ¿vale? Mide más o menos un metro cincuenta, ¿vale? Se coge como si fuera un hierro siete, ¿vale? Podéis coger el hierro siete, esto es un hierro siete, ¿vale? Veo hasta dónde me llegaría la empuñadura, cojo el palo aquí, ¿vale? Y después hago lo mismo. Esto pesa un poquito más, y puede que vaya muy bien para ir fortaleciendo un poquito los músculos del abdomen, a los músculos que rodean la pelvis, para ayudarte a tener un pivote un poco más activo, un poco más comprometido. Exactamente lo mismo, se coge el palo a la altura de lo que sería, lo que estarían para un hierro siete, haces la subida, y la subida está un poco limitada por las chaquetas que llevo, por el viento y el frío que hace, ¿vale? Pero en la bajada, lo que quiero, lo que quiero es que, ves que aquí todavía el tubo todavía no ha llegado a tocar mis costillas, se empieza, se empieza a tocar cuando el tubo está más o menos paralelo, paralelo al suelo por el lado izquierdo de mi cuerpo, ¿vale? También, otra vez, si tiro más de manos y brazos ya se escucha, empiezo a tocar casi antes de llegar a tener mis manos, en el centro de los pies, ¿vale? No, lo que quiero es la sensación, aquí, ¿vale? Que no me empiecen a tocar la... ¿vale? La... Las costillas hasta tener el tubo paralelo al suelo. Si imagináis una cabeza del palo aquí, estoy intentando que la cabeza del palo no pase delante del centro de mi pecho, de la cremellera hasta estar apuntando hacia la cámara, ¿vale? Muchas veces el a meter, si quito el palo un momento, caso la cabeza del palo llega al... Ups... Llega a alcanzar el... La cremellera en el momento de impacto. El profesional, si lo hago en este, y verás mejor... Igual no pasa por delante hasta tener el palo paralelo al suelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque él ha utilizado mucho más, mucho más temprano, con más compromiso su cuerpo en la bajada. La materia típicamente tiende a tirar de brazos, eso hace que la cabeza del palo rápidamente acabe... alineándose con las manos y alineándose con la cremellera, ¿vale? Quizás haré otro vídeo sobre esa noción, ¿vale? Pero con el palo en las manos, con el palo de alineación, el tubo de PVC, un metro cincuenta, estás intentando que no te acabe de tocar y si imagináis la cabeza del palo aquí, en el extremo del tubo, vale, pues estoy intentando que no pase por delante de la cremellera hasta tener el palo, el tubo paralelo al suelo por este lado y no me empiece a tocar hasta entonces. Muy bien, es un muy buen ejercicio para empezar el 2021 con buen pie y enviaremos haciendo más vídeos para que otras partes, otras piezas del swing encaje con este pivote en el año que viene. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí por aquí estoy de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones y así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has dicho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.